La bienvenida a Jorge Escurra, paseo a la galería, adelante. Muchas gracias, estamos en compañía justamente de un grande de la familia de Alba Visión. Hablamos de Hernán Birebach, quien es en este caso experto en inteligencia comercial de Alba Visión desde Buenos Aires. Hernán, también estarás hablando hoy aquí en este espacio sobre la televisión abierta. Bienvenido a Paraguay y buenas tardes. Buenas tardes, sí. En el evento 2I, hoy voy a hablar de la televisión abierta, de cuál es la situación actual de la televisión abierta en América Latina y obviamente en particular en Paraguay. La realidad es que la televisión abierta sigue con muchísima vigencia, particularmente en América Latina. Y la verdad es que Paraguay es un lugar excepcional para la televisión abierta, ya que encontramos en el análisis datos que muestran que hoy la televisión está sumamente vigente y que la gente a la hora de entretenerse o elegir dónde informarse prioriza la televisión por encima de todos los medios. Exactamente. Y también tiene mucho que ver la creatividad en todo esto que tiene que ver con el audiovisual llegar a la gente. Sí, por supuesto. Desde hace muchos años se habla que el video es el rey. ¿Y por qué es el rey? Porque cuando uno quiere unir las emociones con los productos, es decir, llegar a los potenciales clientes a través del video, lo que quiere hacer es emocionar y poder generar un momento muy particular en donde uno pueda presentar un nuevo producto. La realidad es que el video, sin importar a través de qué plataforma, sigue siendo el rey y ya sea que uno lo vaya a ver a través de un celular, a través del streaming en una computadora o como tradicionalmente mayoritariamente se sigue haciendo a través de la TV, sigue siendo el formato más interesante para vincularse con los clientes. ¿La importancia de este tipo de eventos, de reuniones en la región? Es muy interesante. Hoy estamos en el medio de una explosión del entretenimiento. Existen y se generan nuevas alternativas permanentemente. Como ejemplo, hoy existen un montón de plataformas streaming, OTT, que lo que permiten es, como el caso de Netflix, Disney, que un televidente pueda elegir una serie o una película y la pueda ver dónde quiere, cuándo quiere, y en la plataforma que quiere o el aparato en el que quiera. Esto lo que genera es una revolución. El gran perdedor de esta situación es el cable, que está teniendo un enorme deterioro en sus encendidos porque pasa a ser reemplazado por una tecnología que al usuario le da más alternativas. Muchísimas gracias, Hernán. Y bueno, ya en instantes arranca esta conferencia, este evento denominado 2 y organizado por la APAP, la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias.